... Hola, buenas tardes... ...tenemos el gusto de tener aquí a Rocío con nosotros... ...durante un rato esta mañana... ...que celebramos en el Colegio de los Milagros... ...el Día de Andalucía... ...un Día de Andalucía que es festivo durante todas las jornadas... ...comenzando a primera hora... ...con unos juegos en secundaria y en primaria... ...actividades de tutoría... ...y como acto central tenemos fundamentalmente... ...Argentireño con un Sueño, en su octava edición... ...que este año ha recalado en Fátima Conesa... ...una artista muy reconocida... ...y que nos ha delitado con unas bonitas palabras de aliento... ...a los niños para que desarrollen... ...la pasión por el trabajo que les guste, ¿verdad?... ...y hemos compartido con él un buen rato... ...además que ha compartido el desayuno andaluz también con nosotros... ...a continuación hemos tenido el izado de bandera... ...con el himno andaluz tocado a piano por Diego... ...un alumno de sexto de primaria... ...y para finalizar pues un pequeño manifiesto por Andalucía... ...y diferentes actuaciones que los niños de primaria y de infantil... ...han preparado para un día tan bonito como este en el colegio". ¡Gracias! 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 Buenos días a todos, hoy nos reunimos aquí para celebrar un día muy especial... ...el Día de Andalucía, es un día en el que conmemoramos nuestra identidad... ...nuestra historia y nuestra cultura, como parte de esta maravillosa tierra... ...que es Andalucía, para muchos de nosotros Andalucía es nuestro hogar... ...es donde crecimos, donde aprendimos a amar, a soñar y a luchar por nuestros ideales... ...pero también es mucho más que eso... ...Andalucía es una tierra de diversidad, de riqueza cultural... ...y de tradiciones arraigadas que nos hacen únicos... ...en este día recordamos a aquellos que lucharon por nuestra autonomía... ...por el derecho a decidir nuestro propio destino... ...recordamos el esfuerzo y la determinación de quienes creyeron en un futuro mejor... ...para nuestra tierra y trabajaron incansablemente por ello... ...pero también es un día para mirar en adelante... ...tenemos el privilegio y la responsabilidad de construir el futuro de Andalucía... ...un futuro en el que todos tengamos las mismas oportunidades... ...en el que la diversidad sea nuestra mayor fortaleza... ...y en el que el progreso vaya de la mano del respeto y de la solidaridad... ...queridos alumnos, hoy los invito a reflexionar sobre lo que significa ser andaluces... ...a valorar nuestra historia, nuestra cultura, nuestras raíces... ...pero también a comprometernos con el futuro de nuestra tierra... ...a ser agentes de cambio y a trabajar juntos por una Andalucía mejor para todos... ...celebremos este día con orgullo y alegría... ...recordando siempre que somos una parte de la comunidad única y extraordinaria... ...feliz día de Andalucía para todos, muchas gracias... ...más fuerte ese aplauso, que no lo escuchó, eso... ...ha sido un manifiesto precioso... ...cuando alguien me pregunta que cuál es la tierra mía... ...no digo nunca Sevilla, digo siempre Andalucía... ...pues si Sevilla es la madre que me dio ciudadanía... ...las otras siete provincias que forman la geografía... ...son por vínculos de raza, o mis tíos o mis tías... ...y así tengo una familia, con más o menos riqueza... ...pero que nadie les gana en la gracia y la belleza... ...soy Sevilla, costalera, la que se pone a llorar... ...tras un cambio de costero y una buena levanta... ...soy un simple verso de Becker, un sainete de Quintero... ...una virgen de Murillo, un poema de Machado, una huella en el albero... ...y un olé a Cruz Romero... ...soy seguidilla, paso doble, azahar, arte, gracia y salero... ...yo soy Cádiz, el marinero, flor de la marinería... ...con su barquito de velero va cruzando la bahía... ...aquel que cuando está triste, casi nunca se le nota... ...ya que remedia a sus madres, celebrando carnavales... ...con coros y cirigotas... ...yo soy Huelva, la choquera... ...madrina de Juan Ramón, plataforma marinera... ...de donde salió Colón llevando tres carabelas... ...flamenca de blanco y verde, soñadora y cantarina... ...de donde la Londra y Valverde suenan por las cuatro esquinas... ...yo soy Córdoba, la hermosa... ...amor de Lola y Lucero, sultana de Ramán... ...novia de Julio Romero, que siendo reina y sultana... ...se escapó de la mezquita por hacerse cristiana... ...yo soy Jaén, minero, flamenco y viril... ...siempre mirando la tierra al resplandor de un candil... ...siempre cantando las penas de un penoso vivir... ...tengo un hijo entre baes y linares... ...moreno, verde aceituna, color de los olivares... ...y una niña, la cazorla... ...cóndice del sierro y jardín... ...la que hace muchos años se le ocurrió hacer pipí... ...y a lo que largó la niña, le llaman Guadalquivir... ...yo soy Almería, el pobre, el más fuerte de mis tías... ...siempre y maldito del mar, huyendo de la sequía... ...pero pronto lloverá, los campos florecerán... ...y llegará un nuevo día... ...que seré el más rico de toda mi familia. ...yo, Granada, la guapa viuda del Boadín... ...que llora en sus minaretes cantando en algo así... ...porque mi seña Granada tiene una pena escondida... ...que la tiene trastornada... ...cuando por las noches canta en la torre Vela García Lorca... ...se levanta, la alhambra se desvela... ...y el Sacromonte baila al sol de sus castañuelas. Yo soy Málaga, la bella, cosmopolita y coqueta... ...que tiene por fardar más y la sierra por peineta... ...capricho de sol y luna... ...donde no existe el gris... ...donde el turista extranjero se tiene que descubrir... ...aunque no lleve sombrero. También tengo yo dos primos... ...allá en la costa africana... ...deuta de mi tío Cádiz... ...y Melilla de mi tía Málaga... ...son dos primos muy bonitos... ...que los quiero como hermanos... ...por esto y otras razones de cariño y simpatía... ...cuando alguien me pregunta... ...que cuál es la tierra mía... ...no digo nunca Sevilla... ...digo siempre Andalucía. Bueno, pues los peques de tres añitos... ...nos van a hablar de la gastronomía andaluza... ...y nos van a decir... ...el plato típico de cada provincia... ...¿vale? ¿Qué traemos de Huelva? Enséñalo. ¡Fresa! ¡Fresa! ¡Muy bien! Colócalo allí. A ver... ...ahora le toca el turno... ...a Cádiz. Tortellitas de camarones. A ver qué traemos de Sevilla, Manuela. De huevo a la flamenca. Y ahora desde Granada... ...¿qué traemos? Álvaro con jamón. ¡Muy bien! Ahora este cocinero... ...a ver qué nos trae desde Jaén. Eh... ...acente. Esta cocinera desde Málaga... ...a ver qué nos trae... ...pecatito frito. Ahora este cocinero cordobés... ...a ver qué nos trae desde Córdoba. ¡Jamarejo! Y esta cocinera... ...desde Almería... ...nos trae unas ricas... ...migas. ¡Migas! 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 ¡Gracias!